¿Tenés ganas de usar magia pero no querés llevar una biblioteca de acá para allá? ¿Te aburren los dioses y sus legalidades? ¿No tenés tiempo para aprender a tocar tres instrumentos musicales? ¿Cada planta que compraste se seca? ¿Nadie en tu familia desciende de un linaje de magia ancestral? Entonces, ¡vende tu alma! Escuchaste bien, vende tu alma hoy mismo para ganar hechizos poderosos e ilimitados. Desde que tengo a Tulu como mi patrón, perdí 20 kilos y 4 familiares cercanos. ¿Qué estás esperando? Solo necesitas firmar un pequeño contrato y entregar tu alma inmortal a una criatura de confianza. Vende tu alma ahora, nuestros operadores estarán esperando tu llamado. Si entregas su alma dentro de la próxima media hora, recibirá un familiar gratis. ¡Llame ya! Los brujos son personas que por alguna razón, tal vez porque se sentían débiles, tal vez porque perdieron a un ser querido, o tal vez porque querían fichas de alf. Vendieron su alma a un ente a cambio de poderes mágicos o habilidades especiales. La magia del brujo se potencia por carisma, así que esa es la característica a la que más puntos le vas a poner cuando tienes los dados. Recuerda que semielfos, tieflings, draconidos y humanos tienen bonificaciones raciales al carisma, así que te van a servir más. Las otras características pueden variar, pero una buena constitución para aguantar algún flechazo te va a venir bien. Los demás es como vos quieras. Ahora nos vamos a poner un poco técnicos. En la tabla del brujo hay dos columnas muy importantes. Estas son, slot de hechizos y nivel de slot. La columna slot de hechizos indica la cantidad de hechizos que tu brujo va a poder lanzar por día. Vas a notar que son muy pocos, pero eso se debe a que la columna nivel de hechizos te va a indicar el poder de tus hechizos cuando los lances. Si no viste nuestro video de magia en quinta edición, anda a pegarle una mirada porque ahí explicamos cómo funcionan los hechizos tirados en niveles avanzados. Pero en resumen, funciona así. Vos en nivel 5 aprendes bola de fuego que hace 8 de 6 de daño. Pero a nivel 7 tu slot sube nivel a nivel 4, así que la bola de fuego que lances va a ser con nivel superior. Entonces va a ser 9 de 6 de daño. Esto se aplica a toda la magia que lanzas, a no ser que el manual indique que no ocupa ningún slot. A nivel 2 ganamos invocaciones sobrenaturales, que son pequeñas mejoras que nuestro patrón nos concede. Suelen ser modificaciones al Endrich Blast, pero hay otras como por ejemplo leer todos los idiomas o hablar con los animales. Otra cosa buena que tienen estas invocaciones es que si una no te gustó, subes nivel y la cambias por una nueva. Pero lo importante del brujo es con quien haya pactado para conseguir poderes. En el manual del jugador hay 3. El archiada, el demonio o un primigenio. Si pactaste con las hadas, no esperes a la hada madrina. En D&D estos seres son caprichosos, traviesos y molestos. Te van a molestar a vos y a todos alrededor, pero te conceden poderes de encantamiento y manipulación de las emociones de tus víctimas. Si lo tuyo es la maldad, la destrucción y la corrupción, seguro hiciste un pacto con un demonio. Los planes y demandas de estos tienden a ser maldades que buscan el sufrimiento de todos, incluso tal vez de tu propio brujo. Pero a cambio te entregan una increíble variedad de hechizos versátiles como manos ardientes, rayo abrazador o bola de fuego, y un montón más de hechizos de fuego. Pactar con un primigenio es arriesgado. Si bien las hadas y los demonios siguen siendo complicados, al menos entendés que quieren. Los primigenios son seres que viven en otra realidad, de características indescriptibles y de planes indescifrables, bien lo craftiano. Lo que tienen estos es que te entregan una variedad de hechizos y poderes que afectan a la mente. Lo más importante es que a nivel 1 te dan telepatía, gran, gran herramienta, vale cada centavo del alma que gastaste en ella. En Sanatar hay dos más. El primero es el Celestial. Él es un ser de luz que viene de los planos superiores. ¡Les traigo amor! El Celestial concede hechizos y habilidades de curación. Pero lo que lo hace realmente diferente a todos los demás patrones es que él requiere acciones bondadosas de sus contratados. Los brujos de este estilo van por ahí ayudando a todos los pueblos y combatiendo a los muertos vivientes a dondequiera que los encuentren. El segundo es el Hexplay. Que además de tener el nombre más metalero de todos, este brujo hizo un pacto con un ser de las sombras que se transformó en un arma consciente y ahora tira magia a través de ella. Todos los hechizos que vas a tirar son para agarrarte a las piñas con tu espada que habla y tus habilidades van a ser maldiciones para seguir peleando. Sanatar además tiene un montón de invocaciones nuevas para usar que están recopadas. Hay un patrón más en la guía para el aventurero de la costa de la espada y este es el muerto viviente. Estos son seres que alcanzaron la vida eterna gracias a la magia, como Vecna o Void. Los hechizos que te van a conceder son exclusivamente de negromancia y las habilidades también van a estar relacionadas con la vida y la muerte. Así que si lo que vos querés es estar por ahí spameando el Drish Blast, siendo un derroche de carisma, o estar sujeto a los caprichos de un ser superior sin tener que estar atado al código de moralidad de un clérigo, el brujo es para vos. La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su brujo favorito? ¿Qué personaje vendió su alma a cambio de poder? El mío es el brujo voodoo de la princesa y el sapo. La semana que viene vamos a estar subiendo el video del clérigo, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. La magia del grufo... del grufo. ¿Qué quise decir? La magia del brujo se potencia por carisma, así que a esa característica le vas a poner más puntos cuando tienes los dados. Sentía algo acá que hubo... Ah, sí, porque tenías la varita del gato estaba enganchada en la capucha. ¿Qué carajo me tocó? Bueno, perdón que te lastime, pero no es un animal. Es una bestia mágica. Bueno, ni siquiera... ¡Vos sos una bestia mágica! Es un dragón. ¿Tu hija es un dragón? ¿Qué te puedo hablar? Ojalá. Pero igual serías un sorcer. En Sanatar hay dos más. El primero es el Celestial. Este es un ser de luz... Perdón. Voy a eruptar, eh. ¿Y qué vices? ¿Qué quieres? ¿Que te vas a atrasar? Tal vez. No, no. Me erraste. En Sanatar hay dos más. El primero es el Celestial. Es un ser de luz que viene de los... Planos superiores, León. Planos superiores. Este concede habilidades de sanación... No. Hechizo de... El segundo es el Hexblade. Que además de tener el nombre más metalero de todos, este brujo hizo un pacto con un ser del mundo de las sombras que se transformó en un... En un... Hay un... No, para. No, abrí los ojos. Así que si lo que vos querés es estar por ahí spameando el Dridge Blast siendo un derroche de carisma o estar atado a los caprichos de un ser superior sin tener que seguir la... Ay, vi eso desde el reflejo de la ventana y me durmió. Sí. ¿Me lo acomodás esto? Sí, ponle más problema que se te caigan los cuartos. Sí, sí. Está bueno. No estabas acostumbrado a tener cuernos. Gracias. No, para nada. Habla bien de macho. Jajaja.